explicación, Ben. Ben, pues pasamos del Medio Oriente, de de la situación caótica que ha dejado ya Estados Unidos, pues a nuestro continente, pero antes de tocar el tema de la CELAC, hablando de países desestabilizados, hemos visto unas imágenes terribles, ¿No? De cómo atacan con caballos a los migrantes haitianos, este, en la frontera sur de Estados Unidos, en la frontera con México, por ahí tenemos algunas imágenes, a lo mejor nuestros compañeros las tienen por ahí de de otros periodos programas de Sin Censura, pero bueno, ya las hemos visto, son imágenes muy crueles, y el gran debate aquí, Ben, ni siquiera es si son látigos o no, sino que es que son riendas, es que los caballos se asustan, o sea, parece que no estamos hablando de migrantes, de familias, de niños, ¿No? De seres humanos, y y ¿Sabes qué es lo peor, Ben? Lo que notamos tanto la el público de Sin Censura, que mucho es público residente en Estados Unidos, mexicanos, gente de todo el mundo que vive en Estados Unidos, pues que cuando estaba Trump, los medios se quejaban de la de de los abusos de la migración, de ICE, de los niños en jaulas, y llega Biden y parece que todos se van a dormir, ¿No? O sea, ya ya ni siquiera Alexandria Ocasio-Cortez o EUC dice absolutamente nada, ¿No? ¿Qué opinas de estas horribles imágenes que hemos visto estos recientes días en la frontera, Ben? Bueno, como mencionaste, Manuel, lo dijiste perfectamente, hay una hipocresía demócrata por parte del Partido Demócrata, porque cuando es un, cuando hay un gobierno republicano, con R mayúscula, que deporta a los inmigrantes, que tortura a los inmigrantes, sí, bueno, ellos protestan, y bueno, yo estoy de acuerdo, tenemos que protestar contra la brutalidad del gobierno de Estados Unidos contra los migrantes, pero al mismo tiempo tenemos que ser consistentes, y el gobierno demócrata actual todavía deporta y tortura y ataca a los migrantes y los refugiados, y recordemos, no solo estamos hablando de migrantes, porque según el derecho internacional, los migrantes son una cosa, y los refugiados son otra cosa, ¿No? Porque si una persona huye por violencia, por crimen, por problemas en el gobierno y de corrupción y todo eso, y hay mucha gente en Haití que huye por esas razones, no son migrantes, son refugiados, según el derecho internacional, pero Estados Unidos nunca cumple el derecho internacional, siempre viola las leyes internacionales, y en particular las leyes que se tratan de los derechos de los refugiados, recordemos que en Haití, ¿Qué ha pasado en Haití? Bueno, es probable que hay mucha gente que sabe que hace un par de meses el propio presidente de Haití fue asesinado, y por cierto, el gobierno de Estados Unidos está involucrado en ese asesinato, ese magnicidio contra el, bueno, el dictador, pero el presidente de Haití, y la ironía es que Estados Unidos lo apoyó cuando el expresidente Jovenel Moïse, cuando él violó todos los derechos de los, de los, del pueblo de Haití, cuando él, bueno, cuando él congeló democracia y cuando él se convirtió en dictador, Estados Unidos lo apoyó, y al fin y al cabo, parece que ya no era útil, entonces Estados Unidos estaba involucrado en el asesinato, y no solo Estados Unidos, sino Colombia, sabemos que fueron mercenarios, sicarios colombianos que asesinaron al presidente de Haití, y ahora hay caos en el país, y antes, bueno, antes había caos también, y ¿Por qué? Porque por, no solo por décadas, sino por siglos, Francia y Estados Unidos, y otros países imperialistas, colonialistas, han, se han metido en la política interior, interna, de, de Haití, entonces Haití era colonia de Francia, y el pueblo de Haití hizo una revolución popular contra el colonialismo y contra la esclavitud, y por 200 años, Francia y Estados Unidos han castigado al pueblo de Haití por hacer una revolución contra el colonialismo y la esclavitud. Bueno, el primer presidente en la historia de Haití que fue elegido democráticamente por el pueblo, un presidente progresista como Andrés Manuel, ¿No? Se llamaba Jean Bartram Aristide, ¿No? Y Aristide fue elegido por el pueblo, ¿Y qué hizo Estados Unidos? Hizo un golpe de estado contra el presidente que fue, que fue elegido por el pueblo de Haití, y no solo un golpe de estado, sino dos golpes de estado, entonces, ¿Qué pasó? El pueblo de Haití votó por Aristide, y él huyó, se fue al país porque tenía miedo, porque era probable, grupos querían matarlo, ¿No? Y se fue, y volvió a su país, y otra vez volvió a ser presidente, y Estados Unidos por la segunda vez, hizo un golpe de estado contra el primer y el único presidente que fue elegido por el pueblo en elecciones justas, y desde eso, después de esos golpes de estado, Estados Unidos ha controlado la política de Haití. Básicamente, es una colonia de Estados Unidos, y hay caos, hay problemas económicos, porque Estados Unidos destruyó la economía de arroz, de agricultura en Haití, para que el pueblo de Haití tenga que importar el arroz de Estados Unidos. Entonces, estamos viendo una crisis, no de inmigración, sino una crisis del imperialismo y del neocolonialismo. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno de Estados Unidos? No es apoyar al pueblo de Haití, no, es lo contrario, es atacar a los refugiados que huyen, huyen por, huyen, son víctimas de la política exterior de Estados Unidos, huyen por el caos que Washington creó en su país, y la respuesta, no sólo del gobierno de Trump, sino del gobierno demócrata de Joe Biden, que dice que es progresista y antirracista, su respuesta son más deportaciones, más, bueno, más tortura, y otra cosa, una cosa más. Sabemos también que en sólo ocho meses, sólo ha habido ocho meses de este gobierno demócrata de Joe Biden, y el número de migrantes detenidos por el gobierno demócrata de Joe Biden ha crecido el 70 por ciento. Es decir, que Joe Biden está, hay más, hay más migrantes detenidos por el gobierno de Joe Biden que el gobierno de Donald Trump. Entonces, no hay diferencia, como siempre decimos, no hay diferencia entre los republicanos y los demócratas, y al fin y al cabo, continúan las mismas políticas. Estimado Ben, no sé si supiste que hace dos o tres semanas hubo una, se publicó un video, de hecho se llevó a la mañanera de un agente de inmigración mexicano que abusaba de un de un migrante. El presidente señaló, pues, que esta persona no puede seguir en el servicio de inmigración mexicano, este servicio de inmigración, pues, tiene muchos problemas en la frontera sur de México, pero he visto aquí en nuestro país, en estos medios corporativos, ya sabes, llenos de lo que se denominan white chickens, pues personas que quieren llevar esta responsabilidad que tiene Estados Unidos, desestabilizando gobiernos de Haití, de Venezuela, de Brasil, etcétera, a México, que México tiene la responsabilidad de los malos tratos a los refugiados y los migrantes. ¿Qué le dirías tú a la gente que quiere culpar a México de lo que a todas luces hace Estados Unidos? Ben. Bueno, es otra forma de la hipocresía y otra forma de la táctica de usar, creo que se dice un chivo exporiatorio, ¿no? La idea es, sí, culpar a otros países por los crímenes del imperialismo. El imperialismo siempre lo hace. Por ejemplo, yo mencioné en la llamada guerra contra el terrorismo, Estados Unidos culpó, le echó la culpa a Saddam Hussein de Irak, que no tenía nada que ver con Al-Qaeda. De hecho, Estados Unidos tenía y todavía tiene mucho que ver con Al-Qaeda. Pero es otro ejemplo de cómo el imperialismo siempre trata de culpar a sus propios blancos, a sus propios enemigos para justificar sus operaciones. Entonces, hoy en día, es obvio que hay una campaña sucia contra el gobierno progresista de México y, en particular, contra la Cuarta Transformación. Porque no solo se trata de Andrés Manuel como individuo, sí, bueno, Estados Unidos y la oligarquía mexicana quieren otro títere que va a cumplir todas las órdenes como Enrique Peña Nieto, ¿no? Un corrupto, un neoliberal que privatiza todo, que vende todo a las grandes empresas y a la oligarquía. Porque recordemos que muchos oligarcas mexicanos también tienen pasaportes gringos, tienen pasaportes europeos y son vendepatrias, como muchos oligarcas en todo el mundo, ¿no? No apoyan a sus pueblos, solo quieren más dinero, quieren enriquecerse, ¿no? Bueno, y es obvio que Estados Unidos y los grandes medios tienen una campaña contra la Cuarta Transformación, porque ellos saben que la Cuarta Transformación es un proceso popular que involucra al pueblo mexicano y a los obreros, a los campesinos, a la gente humilde que antes no tenía una voz. Y obvio, todos los oligarcas en todo el mundo, incluso en Estados Unidos y en los otros países, no quieren que la gente humilde sea parte de la política, porque para ellos la política pertenece a ellos, ¿no? La política es el juego que hace la burguesía, los capitalistas. Muchas gracias, Ben. Oye, para ir terminando ya con estos